Como cuando salió la Pulsar, vino a revolucionar todas las motos en cuestión de que es la que más corre, la que más cómoda, la más, hasta eso el precio también, por precio y todo, fue la mejor moto, entonces se empezó a vender muchísimo, también por eso se la roban tanto. Bienvenidos a Tixos Motos. Hay que aclarar quién es, porque honor a quien honor merece. Porque Valencia me marcó de Bayash Américas, me marcó y me dijo que había una moto que la acaban de vender y que el cliente estaba, le daban ganas de que hicíamos el video y todo, y ya me la prestaron. Sí, porque no vamos a decir quién, pero hay otra agencia que me dice muchísimo. Así, ¿verdad? Ay, para que sepan quién son buenos de quién no, para cuando quieran ir a comprar una. Pues ya digan a dónde sí me tratan bien, ¿no? Y no es por amarrar navajas, pero pues así es este visto. ¿Tú por qué ya les tienes coraje? No, yo les tengo coraje, ni los conozco, tú sabes, tú eres el que los conoces, yo no me sabía por qué. Bueno, tuve que ir a Tepa. ¿Hasta Tepa? Hasta Tepa, a probar la moto. ¿Y qué tal? Cuéntanos, cuéntales a los amigos. Sí, nuestro amigo Ramiro Casillas. ¿Él fue el que te la prestó? Sí, él me la prestó. ¿Por qué la amas tanto? ¿Por qué todos quieren esa moto? Cuéntanos qué chinga ostima esa moto. Mira, es una moto, como cuando salió la Pulsar, vino a revolucionar todas las motos, en cuestión de que es la que más corre, la que más cómoda, la más, hasta eso, el precio también, por precio y todo, fue la mejor moto. Entonces, se empezó a vender muchísimo, también por eso se la roban tanto. Muy buena moto. Lo que obtienes, por lo que pagas, vale la pena. ¿Cuánto cuesta esta moto? Esta moto salió en 68, pero ahorita ya cuesta 70. O sea, le subieron 2 mil, pues no es mucho realmente. No es mucho, era el valor de pre-venta de 68, ahorita está en 70, bueno, precio de lista 74, pero el contado sale en 70. ¿Y qué es lo que te da la potencia? ¿Qué es? ¿400? ¿No? ¿300 y tantos? 3.73 es el motor. Es el mismo motor que el de la KTM 390. Son iguales los motores, nada más que aquel trae doble árbol de levas, esta trae uno solo. Esta es tan esperada por todo mundo, porque todos se imaginaban que al tener una moto que es 200, que es la NS, que jala muy bien, viene una moto que es 400 y dicen todos, pues va a correr el doble, se va a sentir padrísima, que va a estar increíble la moto y a muy buen precio. Ajá. ¿No? Y no estoy tan convencido del caso ese, porque no corre el doble, no jala el doble. O sea, cuesta el doble, el doble de cilindraje, todo el doble, pero en prestaciones y a la hora de la verdad no es el doble, ¿no? Es un motor un poquito más robusto, pues sí, tiene una mejor aceleración, tienes un mejor rebase, obviamente, pero no tanto como lo esperaban. O sea, no lo estuvieron prometiendo por tanto tiempo, casi dos años, y llegué todos así que, ah, pues está bien, jala bien, pero como que no llegó a las expectativas que todos nos hicimos. Fue demasiado alta la expectativa. Exactamente, fue demasiado alta la expectativa. Pero bueno, es una moto que no es... Contéstales, güey, diles que estamos grabando. Le está sonando el tele, pásamela, yo le voy a contestar. Está en vibrador. Te pásame, yo le voy a contestar. Es una moto que tiene manejo de turismo. Ajá. No es... Si te subes a una NS, traes un manejo un poco más deportivo, los posapies están más hacia atrás, y esta moto tiene unos posapies más hacia adelante, alrededor de unos de 5 a 10 centímetros, lo que es bastante. Entonces te sientes como en una silla. Ajá, ¿cómo? Sí, está muy cómodo el asiento, pero te digo, es una silla, no es una moto que digas, ah, me voy a inclinar, voy a ir bien... Eh, rompiendo el aire y eso, no te da esa sensación. Y, eh... Pues, jala bien. Jala bien. ¿Justificas el precio? Entonces, ¿sí lo vale? Sí, sí lo vale. Sí lo vale, pero no es lo que se esperó. Sí, sí lo vale, pero pienso que, bueno, si yo la compro, me espero que pasen los 20 mil kilómetros y le hago las modificaciones que se les pueden hacer para que no corte las revoluciones a 9 mil. Ok. O sea, trae una protección de revoluciones, a diferencia de las demás. Esta a las 9 mil corta. Entonces, no puedes pasar de 150 kilómetros por hora. Eh, ¿nos trajiste video, Oliver? Sí, vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, amigos, pues aquí tenemos la Bayash Dominar 400 2017. Y primero vamos a hablar del motor. Cuenta con un motor de 4 tiempos monocilíndrico de 373 centímetros cúbicos, 4 válvulas y con un sistema DTSI de triple bujía. Ya saben, esto es tecnología exclusiva de Bayash. Este motor genera una potencia de 35 caballos a 8 mil revoluciones por minuto y un torque de 35 Nm a 6 mil revoluciones por minuto. Además, pues lo grandioso de esto es que este es un motor enfriado por líquido y cuenta con un ventilador un poquito más grande que el de su hermanita, la NS. Mientras que en el frenado cuenta con un disco delantero de 320 milímetros y en la parte posterior uno de 230 milímetros con cálipers de marca Vibre, igual que el anterior. Adelante con dos pistones y atrás con un solo pistón. Pero lo mejor de todo es que cuenta con un sistema de frenos ABS de dos vías, lo que brinda una gran gran seguridad. También conservó su caja de transmisión de 6 velocidades, pero esta cuenta con un sistema de lubricación forzada de engranaje, lo que hace ser más suave la hora de cambiar la marcha. Esta, al igual que la Duque 390, cuenta con un sistema de embrague antirrebote para prevenir que al bajar la marcha se bloque la llanta trasera. Algo que destacamos es que cuenta con sistema de inyección electrónica de combustible, lo que la hace más económica. Nos está dando alrededor de 27 a 30 kilómetros por litro, ya en las pruebas, pero pues es dependiendo también del manejo. Horquilla delantera telescópica con barras de 43 milímetros y una suspensión trasera de monomortiguador Nitrox ajustable. Algo muy práctico porque se ajusta al peso del conductor. Como neumático delantero cuenta con un 110-70-17 y en la parte posterior uno de 150-60-17. Su tanque es de 13 litros y pues el chasis viene un poquito más robusto que el de la NS y cuenta con un delta box compuesto con un tubular en la parte posterior. La altura del asiento es de 81 centímetros. Esto hace que una persona de mediana estatura alrededor de los 1.68-1.70 pues alcanza perfectamente, pero si es de menor estatura pues va a tener que estar como parado de puntitas. En la forma y en las curvas se hace notar que está inspirado en la Ducati Diabel. Esto también cuenta con cadena de paso 520 con O-rings, lo que le da una mayor duración y pues obviamente menor ruido. Su tablero viene 100% digital y me gusta mucho el toque minimalista que tiene. Además cuenta con una pantalla adicional en el tanque con distintos indicadores. Bueno pues ahora haremos la prueba de manejo para probar la aceleración, el peinado y la suspensión. No le cuesta nada llegar a su toque máximo de velocidad. Tiene un manejo más crucer, un poco menos deportivo que el de la pulsar. Si se siente bien, tiene buena aceleración y se siente que le cuesta mucho menos trabajo llegar a su velocidad. Super a gusto y la suspensión absorbe perfectamente las irregularidades del piso. Se sienten mayores vibraciones pasando las 5000 revoluciones por minuto. Pues por ser monocilíndrico es algo aceptable, pero si es al ser un motor más grande que la NS, si se siente más. Inclusive las vibraciones afectan un poco a la visión por los retrovisores. Y bueno pues a diferencia de la pulsar, esta trae un manillar corrido. Los mandos son exactamente iguales. También traen el disparador de altas. Y las manijas pues no se ven de muy buena calidad. Porque están un poquito flojas. Pero bueno. Algo que está padrísimo y que me gustó mucho es que ahora viene con todo el sistema de iluminación en LED. Tanto el faro como las direccionales y el stop. Ya lo dijimos, se parece a la Ducati Diabel. Bueno pues estamos con Ramiro Casillas. Muchísimas gracias brother por habernos prestado la moto. Oye platícanos un poquito de lo tiempo que llevas manejándola. ¿Cómo la sentiste? La verdad muy chida. Este, no tiene una FZ, pero esta me gustó mucho el precio y la potencia. Excelente. Bueno pues muchísimas gracias. Aquí está la que estuvimos esperando tanto tiempo. Gracias amigos. Pues cuéntanos del video Oliver. Pues mira, como tú ves, es una moto que no es lo que esperamos. Está muy buena, aguanta como quien dice. Y este, pues esas son las características. Lo que más le noté que es una posición cómoda, adelantada, no es deportiva. A comparación de la 390 ¿no? Y fíjate, te traje un video donde hicimos una carrera. Este, pusimos a correr la 390 con la 400 y la G310 de la BMW. Entonces este, vamos a checarlo. Vamos a verlo. Volvemos. Y cuéntanos, ¿cómo estuvo esta carrera? No, no te la esperabas que iba. Pues mira, obviamente corre más la KTM y por mucho, como viste en el video. Este, pero se pega con la, con la 310. A pesar de que es un motor más pequeño, se pega con la BMW. Este, casi parejos. Ok. Entonces, pues bueno, para el precio está bien. Oliver, ¿traes tus calificaciones por ahí o ya te las sabes de memoria? Ya me las sé. A ver, échalas. Ay, perro. Ya va pensando el muchacho. Bueno, pues de motor le ponemos un 9, este, de comodidad le ponemos 10, de frenada le ponemos 9.5 porque trae ABS y de estética pues le pongo un 9. No sé cómo se te hizo. Pues yo las veo todas iguales las pulsadas, realmente no les veo la gran diferencia. Es una pulsada grandota, ¿no? Ajá, sí, realmente está bien. 9 que tú pusiste. Y pues de estabilidad, tiene muy buena estabilidad, se siente muy, muy cómoda. Sobre todo, este, en las curvas, sientes como que ya la conoces la moto y la puedes acostar bien. Muy bien, Oliver, pues gracias, este, gracias amigos, gracias por venir, Oliver. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en el CETAC, nos invitaron para que vieran las instalaciones. Platícanos un poquito, Gama, de esto. Eh, sí, bueno, más que nada les doy la bienvenida. Y aquí en la Escuela de Mecánica de CETAC, Guadalajara, tenemos carreras de gasolina, diésel, autoeléctrico, motocicletas, transmisiones y full injection. Aquí precisamente estamos en el área de motocicletas. Tiene una duración de un año y vemos lo que es motores de dos o cuatro tiempos, chasis, afinación y electricidad. Oye, ¿y qué horarios tienen? Eh, los horarios son muy sencillos, prácticamente todos pueden venir a estudiar dos horas diarias, de lunes a viernes, el sábado un solo día o el domingo también un solo día. Ah, entonces el que quiere va a estudiar a fuerzas. Sí, claro que sí, de hecho nosotros tenemos aquí en la escuela chicas que están viniendo a estudiar mecánica, no solamente de motocicletas, sino también en las otras series, gasolina, diésel, autoeléctrico. Tenemos varias chicas que también están estudiando, señores ya adultos y bueno, prácticamente no hay edad para esto. Ah, perfecto. Pues muchísimas gracias, como ya vieron las instalaciones están muy padres, me gustaron. Se los recomiendo, hasta luego. Suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales. Ah, y recuerda, si quieres ver más videos, dale click aquí.